Estás disfrutando Caripeo Extremo Está aquí mi compadre Titán de Nopala Buenas noches compadito Te saludo con gusto Gracias compadre Buenas noches señoras y señores Los saludamos con el gusto y el cariño de siempre Ya como ustedes en una edición más de Caripeo Extremo Adictos al peligro Grandes temas que por allá están innovando Bastante el caripeo, la peregrinación que ya comentabas Por allá están todos invitados, gracias A toda la gente que estará asistiendo Muchísimas gracias a esta décimo Tercera peregrinación anual de la familia del caripeo Pues ya metiéndonos al asunto Del tema hemos dicho Que tema nos presentas hoy compatitán Que el asunto va más en el sentido de analizar Ciertas cuestiones que se han dado en el caripeo Hemos dicho en el caripeo El aplauso Perdón el respeto Se gana y el aplauso también Siempre hemos dicho que hay que respetar al público Que el público es lo mejor siempre Pero hay muchas formas de respetarlo Desde las entradas Desde la comodidad Pero ahora el tema importante Que me estabas comentando fuera del aire Antes de que entraras Está muy interesante ¿Por qué no lo sueltas de una vez Ya que sabe caminar? Sí, efectivamente Pues es algo así Más o menos relacionado a esta parte A un video que vamos a presentar enseguida En este tercer bloque De cuando los toros son rápidos y ligeros Se han visto en el caripeo Con muchos ganaderos Que verdaderamente también reconocen La agilidad y sobre todo La rapidez con que salen los toros Muchas veces lo hemos dicho A veces es descuido A veces es mala suerte De los jinetes De que a veces se le montan al toro Sin estar ya el toro centrado Pero bueno La repetición del toro Es culpa del toro De que haya derribado rápidamente al jinete O aquí entra lo que es la sanción Del jinete Por no brincarle al toro Cuando ya prácticamente Él se haya dado cuenta De que el toro está listo ¿Quién es el que debe de sancionar? Yo siento de que el ganadero Si el ganadero lleva a los jinetes Con la jugada de sus toros Debe sancionar a sus jinetes Ah, perfecto Porque aquí estamos hablando De que el toro es rápido Le ganó al jinete Y cayó en uno o dos reparos Uno o dos reparos Efectivamente Sí Pues yo opino igual Podemos coincidir en algunas cosas Pero no coincidir Pero si Porque la gente luego pide Que se repita el toro Claro, claro Y por orgullo Y a veces no lo pide la gente Quiero caer en este juego No, quiero caer en este comentario El mismo ganadero Como que hacer El orgullo Como que hacer quedar bien Él Y dejar mal al jinete Dice Que se repita Que se repita Porque no se va a repetir A ver Hay que meterlo otra vez ¿No? Y ser claro Que no todos los ganaderos lo hacen ¿Eh? Ser claro De que no todos los ganaderos lo harían Pues no Porque es un orgullo Cuando hay un agarrón Este, extremo Cuando dicen Este, vamos contra tantos jinetes Y eso es parte De este ambiente del Jaripeo Donde los nervios Se alteran Donde todo el mundo Quiere quedar bien Y en el momento Que se trata De quedar bien Las cosas salen mal ¿Por qué nos vamos a video? Pues nos vamos a video Señoras y señores Vamos al siguiente video De este bloque Son ligeros Y rápidos Y nada de lentos ¿Eh? Rancho las cubatas En Xote Hidalgo Señoras y señores Que las jugadas Hable por sí solas Vámonos Regresamos Y comentamos Damas y caballeros Un Jaripeo sensacional La gente de Soteu Chapa de Hidalgo De verdad Un placer enorme Que nos visiten Nada más y nada menos La cámara de Jaripeo Extremo Bienvenidos a Hidalgo Su programa De su culpa Mario Cadena El gallo de Hidalgo 96.5 FM Síganle la huella A la cámara más viajera De la República Mexicana Y a la música Que calle por un instante Para que tu Señor Nos llames allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para nosotros Señor Nos digas Dale puerta Fuera capas Fuera gente Vengan los cabezales Mis valientes Que tu monta Que tu monta La Edadopor buena En el nombre sea de Dios Con el aplauso de la gente Que venga la diana Y que salga E inscribe ¿Vamos en el quincenio? Listo, listo Prepara Apunta A ella ¡Ablón! Listo A ella está ¡Ablón! y 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 Bueno, ese es el comentario de nosotros, porque pues hay jinetes que también dicen, bueno, pues que se lo monte él, ¿no? Se lo monte alguien del público, ¿no? No, y hayan pasado tantas y tantas cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí estuvo Rencho Las Cubatas, le mandamos un saludo a toda esa gente maravillosa de Rencho Las Cubatas. Tenemos saludos a la gente que nos ve a través del canal 152, compa. Saludos para la familia Oliveira Juárez de Santa María Zompa. También dice Sinaí Santos de San Jacinto Amilpas, de parte de un admirador, compa. Ay, Dios mío, cuántos admiradores tenemos. Bueno, admiradores para Berenice. Para la edicada. Y para nosotros, pues aquí nos arreglamos. Órale. Bueno, pues ahí está. Saludos a mi compa Nene de Claudio, hombre, que lo veo con muchas ganas en esta noche, con todo el ánimo en el mundo. Se le olvidó parte del Estado, dice. Bueno, saludos a César Rojas, que también nos está viendo en esta noche. Señoras y señores, queremos agradecer el patrocinio del puro poder oaxaqueño. Estamos hablando de la palomilla, sensación de México, los Pegasos de Oaxaca. Del Rayito de San Antonio de la Cal, a quien agradecemos este patrocinio de tener este programa de Jaripo Extremo desde Oaxaca Capital, a través del canal 152 de Cable. Y si salimos en www.mbmtelevisión.com y en esta noche, compartiendo toda esta información, toda esta estructura, todo este canal en vivo, en nuestra red social, en Facebook de MBM Televisión Oaxaca. Y de ahí nos lanzamos a Jaripo Extremo, adictos al peligro. Agradecemos, pues, el patrocinio de los Pegasos, Pegasos de Oaxaca. Nos vamos a corte, compa. Efectivamente, nos vamos a corte, pero antes de invitarlos para que usted siga mandando sus saludos a través de las redes sociales, donde ya muchos de nosotros también, al igual que ustedes, ya compartieron, ya están compartiendo esta transmisión totalmente en vivo. Vámonos. Así que nos invitamos, regresamos enseguida. Échale, saludos a la gente de Jalisco. La velocidad de reacción lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión los saludamos con el gusto de siempre desde El Parador, el Embajador de Oaxaca. Nos invitamos a que consuman el mejor mezcal, el mezcal hecho arte, 100% oaxaqueño. Y en esta ocasión los invitamos para que visiten nuestras redes sociales en el Facebook como Mezcal Embajador de Oaxaca. Sabor y tradición. Mezcal añejo, mezcal reposado, crema de mezcal, lo mejor del mezcal oaxaqueño. Se lo recomendamos, su amigo de siempre, Erick Rojas, el 7 copitas de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Qué han dicho miedo? Sí, señor. Estás disfrutando Jaripeo Extremo.